Como el sistema de carnet de la patria viene desplegándose, apoyando a nuestro pueblo, yo anuncio también que para la próxima semana, a partir del lunes, vamos a establecer un sistema, o mejor dicho, voy a entregar un bono de carnavales a 8 millones de compatriotas para respaldarlos también en estas festividades, para que nadie, nadie pueda amargarle el carnaval al pueblo de Venezuela. Bono de 700 mil bolívaros. Ellos le hacen la guerra al pueblo, yo abrazo y protejo al pueblo. La oligarquía criminal, bestializada, golpea al pueblo, nosotros lo apoyamos, lo respaldamos, con los procesos productivos, con los procesos organizativos, con los CLAP y con el sistema de bonos del carnet de la patria, con la generación de empleo, con la protección del trabajo, hasta que tengamos la victoria total, porque la victoria nos pertenece a nosotros, la victoria en la batalla económica, con la tranquilidad, la estabilidad.